hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es y sin si este es el final de temporada de creciendo en familia luego de haberlo pensado durante muchos días en este caso muchas semanas he tomado la decisión de tratar esta serie por temporadas y no solamente cuántas temporadas pero por ahora tengo planeados es decir esta que ya termina hoy y la siguiente me veo en la necesidad de tomar esta decisión porque en estos momentos en mi vida está pasando muchos cambios como ustedes saben yo tengo tuve una bebé en mayo y esto ha complicado mi horario y por esta razón no le he dedicado tanto tiempo al canal como me gustaría antes me hubiese estresado y todo lo demás pero como estoy disfrutando de esta nueva etapa de mi vida no no me estaba preocupando mucho sin embargo si me genera un poquito nada más de ansiedad saber que no le estoy dando el contenido constante que antes les daba es por eso que he decidido pausar esta serie porque por ahí viene la nueva novela yo ya la catalogo como novela de la nueva expansión de los sims 4 rancho de caballos en donde vamos a explorar esta nueva expansión pero también vamos a tener una historia con esta este nuevo ep de los sims 4 y por el hecho de que va a ser una historia nueva me va a consumir mucho más tiempo y no voy a poder seguir creando la historia de creciendo familia más el reto legacy más esta nueva novela con el poco tiempo que tengo para dedicarle al canal así que he decidido enfocar todos mis esfuerzos en la nueva historia que viene con la nueva expansión de los sims 4 y esta darle una pausa pero no sin terminarla de verdad me gusta mucho la historia de los beardy es algo que disfruto es una serie que disfruto porque es una serie relajada con un poquito nada más de drama no mucho y me gusta ver el paso del tiempo y el crecimiento de esta familia de verdad le agarré demasiado cariño a los beardy no quiero que se termine nada más así sin un final y nada por el estilo por eso es que he decidido tratar esta serie por temporadas no fue una decisión fácil pero creo que es la mejor decisión en estos momentos en esta etapa de mi vida ya cuando esté un poquito con más tiempo más establecida en cuanto a mis horarios entonces voy a volver a retomar cuánto me va a tomar no sé tal vez un par de meses tal vez en septiembre octubre ahora no pero espero que sea este año en cuanto al reto legacy oh my god el reto legacy creo que va por el mismo camino tal vez vamos a tener un video cada 15 días o cada mes voy a tratar de que este video sea lo más largo posible para que cubra suficiente dentro de esta serie porque no pongo en pausa el reto legacy es porque precisamente es un legacy es demasiado si lo pongo en pausa nunca lo voy a terminar pero la decisión en cuanto al reto legacy es eso tal vez haya un episodio cada 15 días o cada mes dependiendo también de mi horario y obviamente va a ser un episodio largo no sé qué tanto voy a cubrir en cuanto a este reto legacy pero quiero cubrir lo suficiente hasta que yo me pueda nuevamente establecer un horario un poco mejor los demás videos trataré de ser un poquito constante no les prometo nada spiel build es algo que disfruto hacer por ahí tengo varias spiel build que vienen en el camino espero que lo disfruten y el resto del contenido seguirá en cuanto yo tenga mucho más tiempo por supuesto pero esta introducción sé que es un poquito larga pero era necesaria decirles qué es lo que va a pasar ahora con el canal ahora sin más nada que decir espero que disfruten el final de la temporada de creciendo en familia de verdad muchas gracias por todo el apoyo que me han dado con esta serie espero que lo disfruten y ya saben antes por favor denle like a este video si les gusta comentenme abajo sobre esta serie cuál ha sido su momento favorito dentro de creciendo en familia y que esperan ver en la segunda temporada y por supuesto suscribanse si aún no lo han hecho así que no los dejo a esperar más vamos a ver el final de temporada hola y bienvenidos a un nuevo video mi canal mi nombre es y si y aquí estamos con un nuevo episodio de creciendo en familia y aparentemente estamos como molestas o no no podemos llevarnos bien o que es porque estamos hablando con antonieta oh my bueno aparentemente como que esta familia no se está llevando muy bien hoy es el cumpleaños de la querida eva birdie y tenemos que hacer algo pero vamos a esperar a que dylan llegue de clase vamos a colocarle que haga amiguitos de verdad dylan necesita ser amigos a ver maria tú no fuiste de clase dentro de 23 horas es que tú creciste y es por eso que ok mira voy a limpiar el desastre que hiciste ahí sé que fuiste esto a ver dónde está eva está bien eva deberíamos cambiarle el atuendo vamos a estamos en verano vamos a colocarle ropita de verano por favor colocarle su ropita de verano gracias la gerencia a ver ya también antonieta se va que nos está llamando felicidades por tu reciente cumpleaños gracias vamos a relacionarnos relacionarnos con compañeros del trabajo y vamos a sacar ropa acá y miel miel ha estado trabajando en un libro creo yo sí vamos a colocar a ayudar a a probar comida crema de calabaza si vamos a que pruebe crema de calabaza y luego nos vamos a sentar a terminar el libro que estamos escribiendo a ver si logramos autopublicarlo en este en este caso no lo podemos publicar porque no somos autoras conocidas pero podemos autopublicar nuestro libro vamos a ver qué te parece la comidita niña cremita de calabaza ok vamos a dejar a eva allá en su gimnasio y nos vamos a terminar el libro escribir continuar escribiendo los amigos son para siempre son un libro de niños creo a ver tenemos nueva dinámica familiar comprensiva entre marie y monte mira yo creo que sí me gusta me gusta que el papá sea más comprensivo que la mamá porque la verdad es que marie es un poquito desacta él tiene mucha paciencia pero creo que marie le desborda la paciencia a miel oye monte no tiene que trabajar hoy a trabajar 23 horas ok pero tenemos que trabajar desde casa miren mí que acaba de llegar vamos a invitar a entrar para que juegue con marie y así nosotros nos vamos a ir aquí arriba y programar o tenemos que seguir creando la aplicación para móviles oh my god nos hemos terminado así ok marie contar chistes privados bromear sobre queso en los nachos hablar de juguetes entretente ahí a ver cómo está eva ok eva está bien tiene hambre va a tener hambre dentro de poco qué miedo tenemos que apurarnos hay que hacer rápido las cosas y hay que hacer la comida también y la ropa oh no 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 sea esto es demasiado como la vida real la pobre miel no va a poder terminar nunca el libro y eva comenzó a llorar porque tiene sueño ok xochit valen estaba planeando pasar algo de tiempo con sofía como amistad claro que debería hacerlo ok bueno que podemos hacer acá bien lo siento va a tener que dejar esta pobrecita consolar voy a poner a eva en la mochila porta bebés para poder hacer las cosas ya estamos terminando aquí la aplicación a no hemos decidido acostarla ok nueva dinámica familiar entre marie y mi y mic guasona si terminamos la aplicación y ganamos 1642 ahora no en el nombre de la aplicación bebé sin bebé para hacer un tracking de el desarrollo de los tres bebés o somos recién llegado ok interesante bueno tenemos que preparar la comida vamos primero a guardar la ropa preparar comida servir comida vamos a hacer una ensalada si es algo sencillo la verdad no tenemos tiempo ok vengan todos por favor a comer oh dylan quiere invitar a mark si claro dylan vengan a comer tú también oh este es mark mark del solar interesante vamos a hacer que marie eh presentación graciosa se presenta y deberíamos invitar planear organizar videollamada llamada familiar de palique con vamos a invitar a xochitl a carmine y aparentemente como que mi que está aquí ya vamos a invitar a que vengan para celebrar el cumpleaños a la pequeña eva oh dylan está atravesando una fase se siente un poco apegado un poco bastante apegado y se va a sacar se va a quedar más cerquita de costumbre de su cuidador favorito interesting a ver vamos a usar pañal vamos a besar ya la nena se ha despertado así que vamos a hacer que eva sople las velitas ay ay dios mío que cuchitura tan bella por todos vengan acá vengan acá dylan está en el baño pero bueno ya casi ya cumpleaños de dylan oh my god cuando cumple dylan el viernes ya va a ser adolescente no no estoy lista para esto y hoy vamos a tener adolescente en la casa no puede ser lo que vamos a ver uno dos y tres o es un taina hemos adquirido un rasgo adicional aparte de eso por lanante tiene días dedicados a jugar con juguetes a probar el mundo y aprender a comunicarse con palabras en vez de con las lágrimas qué bella es me encanta ahora le vamos a hacer un cambio a ver ya tenemos el cuarto acá ajá nos hace falta el cuarto de de maris oh my god no tenemos un cuarto para maris dios mío que mal las madres somos ay miren esto me encanta oh qué genial ok yo creo que así está mucho mejor el cuarto de maris la verdad entonces y tenemos el cuarto de maris listo vamos a de todas maneras asignar la cama aquí a maris perfecta una dinámica familiar entre maris y eva estricta oh my god no sé yo siento que todavía no podemos definir realmente cómo podría ser la dinámica de ella porque yo creo que ya le podemos decir a toda esta gente por favor just go away ok yo creo que una de las cosas que podemos hacer es eliminando esto porque ya no vamos a tener más bebés la verdad espero no quiero tener más bebés y nos quedaría este cuarto disponible acá lo vamos a dar aquí no porque vayamos a tener más bebés sino porque miel todavía no está lista para deshacerse de todo de las cosas de sus nenas vamos a cepillarnos vamos a darnos una ducha y nos vamos a dormir como está miel de sueño porque me gustaría que ella tomara este momento para trabajar en su libro pero vamos a bañarnos vamos a quitarnos como el cansancio que tenemos y antoneta mira tú no tienes sueño tú más o menos porque no estás dormida jugando en la computadora como para que miel te vea y te regaña ok ya podemos entonces trabajar en nuestro libro vamos a ver por acá escribir continuar escribiendo los amigos son para siempre aunque será que podemos terminar de escribir este libro hoy ya nos está dando sueño bueno vamos a ver hasta dónde podemos durar escribiendo de todas maneras podemos decir a monte que se encargue él de los niños mientras nosotros dormimos un poquito más o que son las 2 y 46 no hemos o sea no lo podemos creer hemos terminado de escribir el libro ok también lo podemos publicar está bien me parece genial eso es lo que vamos a hacer pero no vamos a ir a dormir porque realmente estamos muy cansadas y el día de mañana bueno tenemos que dar la buena noticia publicar el libro y organizar una fiesta porque eso es algo que monte quiere hacer por miel una vez que ella publique el libro y una de las cosas que tengo planeada es hacer un makeover a toda esta familia porque ya ha pasado bastante tiempo y yo creo que sus personalidades y el paso del tiempo afecta en cuanto a sus gustos así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy ya es un nuevo día y los niños ya se fueron al colegio y le vamos a decir a monte la buena noticia de que ya pudimos terminar pudimos terminar nuestro libro a ver hablar de tiempo solado entonces amarse por moda bohemia ok hubo hemos ganado 61 simoleales por sin bebé o estamos avergonzados por llamar a la atención o ok como que nos regañaron por cierto ya le hice un mini makeover aquí a estos tres chicos chicas bueno antonieta decidió dejarse crecer un poco el cabello igual que miel no mucho la verdad dijo que nada más un poquito y monte si se cortó el cabello aquí tenemos a la pequeña eva que se pareció bastante sumado pero con el color de piel de sus vas el día de hoy en la noche vamos a tener una fiesta en casa en honor a miel tenemos que por cierto vamos a coger la ropa y meterla en la secadora o que monti se va a trabajar antonieta también o mi que está acá bueno vamos a invitar a entrar y vamos a vender oh my god vender en la editorial proporcionar una suma diaria moderada en derechos de autor y autopublicar una pequeña nos vamos a vender editorial editorial vamos a tener una mejor exposición o que que recibimos una dominación no puede ser en los próximos premios no puede ser nuestro nuestro primer libro recibió una dominación qué emoción de verdad qué emoción no lo puedo creer así sí sí no lo puedo creer pero vamos a pasar aquí el tiempo con con eva hasta que se haga el momento de hacer el almuerzo y prepararnos entonces para la fiesta esta noche ya estamos en la fiesta que monte ha organizado para miel vamos a darle un beso apasionado aquí a nuestra querida y decirle lo orgulloso que estamos de que haya publicado su primer libro no lo podemos creer a ver qué dice acá a coger de la mano claro vamos a coger de la mano vamos a preparar una bebida yo sabía que yo había contratado personal están llegando tarde que toda esa gente estas dos personas están coliadas en esta fiesta no sé ni quiénes son la verdad ok aparentemente señora usted podría preparar algo de comida que para eso lo contratamos que ineficacia la verdad bueno así como les estaba diciendo ya publiqué mi primer libro y fui nominada a uno de los premios estoy muy muy feliz y muy coqueta mi esposo está demasiado guapo hoy te parece si vamos por el cuarto no la verdad es que no no vamos a ir por un cuarto bebé basta ya es lo que queda ahora mismo es disfrutar nuestros años y entonces entonces esta gente va a sacar comida y no va a preparar absolutamente nada y mira ya llegó la coctelera por fin vamos a pedir bebida pedía bebida favorita por favor ok creo que esta señora ha tomado demasiado la verdad creo que le está pasando demasiado bien no miel se hizo piscis encima no puede ser qué pena no lo puedo creer en su fiesta se hizo pipí hay purecita miel se supone que va a llegar un día para celebrarlo para dios qué desastre o mira mar y tiene un dientes flojo seguro se le cae pronto moverle y cepillarse los dientes puede ayudar a acelerar el proceso lo que marie puede ir por todas y sacárselo de un tirón ok yo creo que vamos a terminar la fiesta ya los niños se están despertando por la bulla y no lo no es la ideal yo quiero ver cómo ella se arranca el diente yo era de esa clase de niñas que se arrancaba los dientes nunca me me gustó como esperar a que se me cayera o eso es todo a marie se le ha caído el diente que se le movía puede esperar un tiempo a que le salga uno nuevo a elegir la opción reponer dientes que falta oh my god this is so cute no me pasó con dylan me encanta que haya pasado con marie miren cómo se le ve el huequito qué linda ahí tenemos un certificado por ratoncito pérez por la caída de su primer diente de leche que no ya ha empezado la fiesta de cumpleaños de tila y que estamos con la familia con sus amiguitos dylan ha conseguido bastantes amistades y eso me hace como muy muy feliz para la nueva etapa que vamos a ver de dylan como adolescente porque estos niños también van a crecer a ver este guau estamos sumamente coquetos oh my vamos a expresar devoción ir por un bebé no por favor ofrecer rosa vamos para arriba sabes para no asustar a los niños jejeje y besar a ver dónde está dylan tila cariño ok mira nos vamos para el cuarto pero nos vamos al cuarto y va a estar calle aquí y que cada queremos un momento de intimidad solos pero bueno ni modo el calle que ustedes hagan lo que tengan que hacer yo estoy aquí en la computadora no se preocupen a ver sería bueno conocer también a estos niños que están acá como ya los hemos conocido que haya presentación amistosa a ver qué otras amistades tenemos a por acá vamos a presentarnos también a esta niña ya lo conocemos presentación amistosa aparentemente como que ya conocemos a casi todo vamos a vamos a imaginar naufragio de la isla podemos a ya no podemos jugar con una sola persona no 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 vámonos acá no sé que le podríamos regalar a dylan la verdad tal vez una computadora nueva o que yo creo que vamos a pedir un deseo todavía no sé qué quiere ser dylan cuando sea grande ok no puedo creer que dylan ya esté entrando a la etapa adolescencia que miedo que miedo de verdad a ver dylan a dónde vas a crecer cariño tienes que salir hasta acá no tienes que irte detrás de la casa porque aparentemente como que nadie te puede ver que vas a crecer literalmente detrás de la casa no teníamos suficiente espacio para crecer adentro de la casa a ver tenemos un rasgo adicional ok te guardan experiencias románticas entretenimientos en shorts y vaivenes hormonales más te vale prepararte comienza la aventura ok no tengo ni idea lo que queremos ser adolescencia yo creo que vamos con la adolescencia enfocado en cumplir sus metas puede ser ídolo admirado no creo que dylan sea así fan de vivir al topeno yo creo que enfocada en cumplir las metas este y en cuanto a este nuevo rasgo él es muy le gusta mucho estudiar fan de la superación no pero entonces me gustaría algo así como no niño fóbico no fiel o solitario coleguita egocéntrico socialmente torpe esto lo podríamos cambiar claro es un adolescente por supuesto que podría ser socialmente torpe tenemos mucha autoestima pero no somos muy sociables ok bueno tenemos que hacerle un make cover a nuestro querido dylan definitivamente nuestro querido dylan ya crece y se parece demasiado monte le coloque así una un estilo así todo grunge todo porque me lo imagino así todo socialmente awkward y la bebé se escucha de fondo que linda me encanta bueno eso fue como un pequeño a ver vamos a llamar a comer ok yo creo que ya podemos a pesar de que muchos niños acá sólo hay que esperar que estos niños crezcan para para ver qué clases de interacciones podemos tener con ellos dylan a pesar de que sea socialmente awkward pueda de alguna otra manera desarrollar sus habilidades sociales oh no gente brillante marie se siente desconcertada por la cantidad de cinco éxitos alrededor hay marie purecita ok yo creo que ya podríamos terminar la fiesta de verdad muchas gracias si vamos a terminarla pronto hay muchos niños aquí que tienen que llegar a sus casas sanos y salvos a ver dylan tú deberías comenzar a hacer tus deberes no te vas a salvar por el hecho de que sea tu cumpleaños no no algo que también me gustaría que hiciera dylan es que considera un empleo de mayor tiempo es algo que definitivamente este miel incentivo incentivaría para que tenga más responsabilidades y bueno tomar clases extracurriculares tratarte que haga todo lo posible para que vaya a una muy buena universidad eso es algo que a monte y a mí él le interesa bastante que dylan pueda conseguir o mira los acabamos de convertir en buenos amigos de nuestra hermana que genial a ver señor ayude aquí ayude con los deberes usted que maestra vaya ayude a ver pero monte cómo estás tú porque tú estás bien puede ayudar a dylan ayudar con los deberes ok a ver el empleado de la confesaría que son de 5 a 7 de la mañana como que tú mucho si influencia definitivamente no vendedor explorador yo creo que empleado de comida rápida ok vamos a prepararnos entonces para los siguientes días porque el domingo tenemos las premiaciones y obviamente tenemos que ir y vamos a ir monte y miel lo habíamos pospuesto demasiado y vamos a ir a en la playa de verdad empujada pero que se pueden pedir que dios mío se me olvidó hablar pedir que se le empuje en el columbio a ver aquí estamos a ver oh qué lindo mic 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 y sochi decidieron dejar los mellizos en la casa vamos a expresar aquí devoción y vamos a hacer una escultura porque no hay dibujar el ave en la arena corazón por supuesto estamos demasiado enamoradas de nuestro esposo pero muy buena adres con sochi no tú no yo quiero es marí marí vamos a jugar con con quién nos llamamos no muy bien bueno con sochi si vamos a mejorar son las 9 vamos a hacer a la parrilla un choribán pasado a ver hamburguesas vamos a hacer hamburguesas antonio de que estás haciendo hasta peinando la playa a ver qué pasó comportamiento inapropiado ataque de cangrejo y cagarruta de gaviotas ok dio en el blanco vamos a llamar a comer a ver yo quiero que tomar el sol en tras de baño o marcar hasta los cambios color cabello qué es esto hello what is happening qué está pasando no entiendo ok that's we are todo bien algo pasó no entiendo ok hemos vuelto hemos vuelto hemos vuelto traje baño ok traje baño no funciona y atuendo será atuendo de verano qué miedo ok antonita qué te pasa ah porque bueno una gaviota te llenó de amor oh my god creo que no lo pensamos bien lo que este día la playa ha sido muy raro y ya no vamos a ir nos vamos a ir porque el sol está muy fuerte si definitivamente nos vamos a ir nada más con la familia xochitl y mil se pueden quedar acá o creo que ya se fueron nos vamos a ir es con nuestro pronunciado disparejo y muy raro por cierto muy muy raro entonces qué es esto en sancicoya que nos vamos a bañar y vamos a tratar de quitarnos como la insolación han invitado a dylan a una quedada antes oh my god quién se murió aquí quién es este macoa ok antes del baile no sabía que hoy también era un baile que se supone que vamos a hacer acá a solani nos volvimos otra vez a solani gran festival de la barbacoa no sé que se supone que vamos a hacer acá vamos a presentarnos vamos a presentarnos a toda esta gente adolescencia queremos conocer a ver conocimos a antonio pedo no hay nadie realmente así que nos guste baile de grabación crear una pancarta para invitar al baile oh mira es muy tarde para invitar a alguien al baile vamos rápidamente aquí a preparar ah tenemos trabajo en una hora dios mío la gente se está yendo no a quién vamos a invitar damn it y tenemos que ir al trabajo no bueno no vamos a poder por hacer todas las cosas atoradas bien no se puede ves tenorio darle mi simoleone lo siento o sea que te crees tú que soy yo si apenas soy un adolescente que vive con sus padres un trabajo de medio tiempo que no paga casi nada por favor de todas maneras me gustaría a ver ah mira tenemos a laura y laura va a estar acá la invitamos y nos vamos a ir dios mío pero es que si somos malos de verdad no sabemos etiqueta ok menos mal que lauri que este si vas a ir a trabajar para que me estás llamando que vaya a visitarte o sea no te entiendo oh my god tenemos que comprar el vestido que nos vamos a poner para mañana en los premios de estrellas ok Dylan intenta mantener el ritmo frenético de la hora de la comida cuando una hamburguesa se le cae de la espátula al suelo de forma intuitiva se tira a por ella y la recoge antes de que nadie se dé cuenta solo ha estado en el suelo 4 segundos de nada se dará cuenta el cliente vamos a preparar otra el encargado no le entusiasma que se haya que se haya empleado ni tiempo ni carne extra pero Dylan se siente mejor consigo mismo así el nunca comería bueno lo sé el nunca comería qué aquí sabiendo lo que sabe pero hacer lo correcto le da esperanza de que hagan lo mismo por él algún día esperemos que sí Dylan de verdad esperemos que sí yo no tengo muchas esperanzas pero esperemos que sí baile a grabación no vamos a omitir la verdad es que no tenemos nadie con quien ir estamos trabajando de verdad no vamos a hacer las cosas bien no sé cuál es el próximo baile a grabación el fiesta del fin de año la verdad no tengo ni idea de cuándo es el próximo baile a grabación ni idea de verdad ni idea pero bueno lo importante es que estamos en nuestro primer trabajo y mañana mañana van a ser los premios de estrellas y va a ser el final de temporada de esta serie como les dije al principio me van a tomar unos semanas tal vez un par de meses para poder desarrollar la nueva novela que viene en camino por ahí entonces quiero al menos despedirme por los momentos de esta familia de una forma que se la merecen para luego retomar esta historia que me encanta de verdad me gusta mucho la familia verde y obviamente quiero seguir jugando con ella creo que voy a escoger los atuendos para Miel y para Monty para que vayan mañana a los premios de estrellas es domingo y hemos decidido venir aquí con nuestros amigos a ver Miel Verde últimamente nos hemos estado planeando de ir por un bebé o sea no no me parece buena idea vamos a no y no es una no son cosas que podría hablar con nosotros o debería hablar con nosotros mejor dicho este a ver a ver no vamos a comprar nada nada más queremos estar con nuestros amigos la verdad vamos a cantar en solitario no no quiero cantar en solitario vamos a caminar hasta acá no podemos cantar en grupo o algo así ay bueno vamos a esta noche la armamos pues a ver quisiera de alguna otra manera trivialidades eh conocer mejor vamos a conocer mejor acá dios mío debería callarse canta horrible hasta sus amigos como que te puedes callar si ya mejor callate de verdad cantas horrible hoy tenemos compatibilidad buena con Iker con Laura también con Fernando I don't know será que podemos eh todavía no podemos pedir nada quería al menos tomar unos refrescos o algo así eh bueno vamos a tomarnos una foto me gustaría eh tomarnos fotos con hacer esa foto con Fleming quiere que sea mejor amistad por supuesto por supuesto vamos a hacer fotos con Laura vamos a celebrar esta nueva mejor amistad que genial aún sin poder pedir nada son las 13 oh my god nos tenemos que devolver lo siento chicos ya nos tenemos que devolver mis padres van a viajar el día de hoy por lo que tengo que quedarme con mi abuela y cuidar a mis hermanos ya hemos llegado aquí a los premios estrella y obviamente mi AC tuvo que esconder el mal como se llama el mal bronceado que tiene ok falta muy poco para que empiece no sé vamos a pedir bebida para grupo algo un vinito ok aparentemente como que no nos quisieron atender vamos a vamos a sentarnos aquí en grupo esperar que empiece oh my god ya va a empezar ya va a empezar oh my god oh my god que nervio no tengo como que muchas muchas esperanzas de ganar pero nunca sabe o sea es una categoría no como muy codiciada la verdad a ver quien ganó Octavia Bailey ha ganado un premio estrella por ser una sin agradable al parecer se puede ganar premios por eso dios mio quien va a ser ganador algunos sin solo dan el 50 pero Brittany Matsuda está dando el 110 cada día ok aquí se merece el premio estrella al 110 definitivamente si este es el final creo que no hemos ganado así concluye la ceremonia entrega de premios esta noche en hora vuelan todos los ganadores bueno ni modo no ganamos pero hemos ganado el apoyo de nuestra familia solo que cuenta no y con este beso nocturno afuera de su casa Miel y Monty dicen hasta luego en esta primera temporada de Creciendo en Familia de verdad quiero agradecerles a todos y a todas por haberme acompañado durante estos meses en que hemos tenido esta serie y como les dije al principio del video voy a pausar la serie para enfocarme en la novela que viene en camino por ahí cuando salga el nuevo pack de los Sims 4 y luego cuando yo ya esté un poco más digamos desocupada por así decirlo que haya puesto en orden muchas otras cosas en mi vida voy a volver a retomar esta serie porque me encanta la historia de la familia de verdad les agarré mucho cariño y no quiero soltarla hasta que tenga un final redondo que vamos a ver en la próxima temporada obviamente vamos a ver a Antonieta ya en sus años dorados retirada con un nuevo amor ah no no puede ser tal vez ella se pueda enfocar en buscarse un último amor vamos a ver por supuesto a Dylan en sus años de adolescencia vamos a ver crecer a Mari también con sus años de adolescencia a la pequeña Eva siendo una niña también quiero darle un poquito más de protagonismo a Mick y a Xochitl y a esa vida que ellos tienen allá como padres de mellizos y por supuesto Monty y Miel quienes han sido los protagonistas de esta serie junto a toda su familia no sé qué le va a deparar en el futuro a esta familia no sé si siquiera en la nueva temporada vamos a seguir en esta casa no lo sé tal vez ellos tomen la decisión de mudarse o tal vez se queden hagan unas reformas la verdad no tengo ni idea lo que les va a deparar el futuro pero mientras tanto les digo hasta luego a esta familia nos vamos a ver muy pronto por supuesto con la segunda temporada de Creciendo en Familia de verdad muchas gracias por haberme acompañado durante estos meses de esta primera temporada ya saben que si les gustó por favor recuerden darle like y dejame su comentario abajo y por supuesto suscribirse si aún no lo han hecho mi nombre es Yusims nos vemos y lo escuchamos muy pronto bye bye y Gracias.